... Yo siempre quería hacer mis marcas, ¿verdad? Pero nunca me animé a hacer, pero ese señor que nos habló mucho, yo ahí pude rescatar y eso ya me animó más para poner y sacar ya con mi ADN de marca de mi producto. Eso era lo más importante. Hacer hamaca paraguaya es una cultura y eso viene de mi mamá. Mi mamá hacía la hamaca. De esa hamaca nosotros entramos a la escuela, nos hacía estudiar para nuestra ropa. Desde los 10 años yo ya hago la hamaca. Uno ayuda a otro, a otro mediante eso aprendemos a usar la tecnología. Y a mí, por ejemplo, me sirvió bastante lo que dice el profesor, el que nos enseña cómo es, cómo se tiene que trabajar, cómo tiene que ir con los trabajos, tiene que ir a hacer perias. Y de algodón tenemos que saber hacer muchas cosas. Para progresar. Por eso yo elegí ese y me encanta estudiar y salir adelante. Entonces, a mí me incl reference a mi padre. Por eso yo le dije que a mí, por eso ella le dije. Y cucho de mi padre. Y te dije que estaba. Y te dije. Y te dije que sabía. Y te dije. Gracias.